¡Ay, saluditos! ¡No, no sé! ¡Qué mucha, hola! Ya está ahora en el estado, cuando ya no está su nota Ya está ahora en el estado, cuando ya no está su nota Viviendo en el azúcar, pago, yendo con la compradora Comprado a su dinero, ya está seguido a su plera Ya está seguido a su plera, ya está seguido a su plera Y el único a su compañero Hoy se casó el Cuitlacoche Con un reclamamos La boda se aceleraba Allá por la rumorosa La boda se aceleraba Allá por la rumorosa ¡Ay! ¡Sigue por casa, yulita! ¡Con un reclamamos!